Soy el Estad, el vampiro, y tengo una historia que contaros. Se trata de algo que me ha acontecido. Empieza en Miami en 1990, y mi intención es comenzar desde ahí, os lo aseguro. Pero es importante que os hable de los sueños que había tenido antes de ese momento, pues también juegan un importante papel en mi relato. Me refiero a los sueños sobre una chiquilla vampira de mente femenina y cara de ángel, y a un sueño en el que aparecía David Talbot, mi amigo mortal. Pero también a los que evocaban mi juventud mortal en Francia. Las nieves invernales, el castillo de mi padre en la Auvergne, yermo y en ruinas, y la vez que salí a cazar una manada de lobos que estaba cebándose en nuestro pobre villorrio. Los sueños pueden ser tan reales como los hechos, o así me lo pareció más tarde. Y cuando se iniciaron, yo me hallaba en un estado de ánimo sombrío. Era un vampiro vagabundo que erraba por la tierra, a veces tan cubierto de polvo que nadie se fijaba en absoluto en mí. Era un alivio tener un cabello rubio, hermoso y abundante, unos penetrantes ojos azules, unas ropas deslumbrantes, una sonrisa irresistible y un cuerpo bien proporcionado de un metro ochenta de estatura que, a pesar de sus doscientos años, podía pasar por el de un joven mortal de veinte. Con todo, seguía siendo un racionalista, un hijo de la Ilustración, en la que había vivido antes de mi nacimiento a la oscuridad. Pero a finales de la década de los ochenta, era muy poco lo que quedaba en mí de aquel vampiro de antaño, inexperto y lleno de vigor, tan apegado a su clásica capa negra y a su encaje de Bruselas, de aquel gentil hombre de bastón y guantes blancos que bailaba bajo la lámpara de gas. Gracias al sufrimiento y al triunfo y a la sangre de nuestros vampiros de más edad, me había transformado en una especie de dios oscuro. Tenía poderes que me dejaban perplejo y a veces incluso asustado. Temía poderes que me hacían sentir acongojado, aunque no siempre comprendía por qué. Por ejemplo, podía desplazarme por los aires a voluntad y surcar los vientos nocturnos a grandes distancias con la facilidad de un espíritu. Podía manipular y destruir la materia con el poder de mi mente. Podía encender un fuego con sólo desearlo. También podía llamar con mi voz preternatural a otros inmortales desde países o continentes distantes. Y era capaz de leer la mente de vampiros y humanos sin esfuerzo. No está mal, diréis. A mí me repugnaba. Sin duda, por añoranza de mis antiguos yoes. El muchacho mortal y el espectro recién nacido, un día tan dispuesto a alcanzar la excelencia en la maldad, si tal era su trágico destino. Enteraos bien, no soy un pragmático. Tengo una conciencia sutil y despiadada. Habría sido un sujeto agradable. Tal vez lo sea, a veces. Pero lo que he sido siempre es un nombre de acción. La añoranza no conduce a nada y tampoco el miedo. Y acción es lo que vais a encontrar aquí, tan pronto concluya esta introducción. Recordad que los comienzos siempre son difíciles y la mayoría de las veces artificiales. Fue la mejor de las épocas y también la peor. ¿De veras? Tiempos. Y no todas las familias felices son parecidas. Incluso Tolstoy debió de darse cuenta de ello. No me vale con un, al principio, con un, me arrojaron del camión de leno a mediodía, o los habría utilizado. Siempre aprovecho todo aquello que puedo, creedme. Y, como dijo Nabokov en Boca de Humbert Humbert, de un asesino siempre se puede esperar un estilo literario caprichoso. Caprichoso, ¿no será sinónimo de experimental? Por supuesto, ya sé que soy sensual, florido, exuberante, húmedo. Suficientes críticos me lo han dicho.